El problema que tenemos es la biomasa, que va lenta, muy lenta, así que habría que ampliar la biomasa, pero para eso tendríamos que llegar a los árboles, tanto al T1 o al T2. El problema es que el T1 depende de la biomasa. Hace falta llegar a 65 toneladas para desbloquear el esparcidor de árboles, el primero. Y antes tiene que pasar por el cultivador de alimentos, a esto todavía le queda, yo no sé si llegaría antes al T2 que al T1. Así que también está muy lejos, 7,5 partes por millón y aquí va 200 partes por millón. Así que no tenemos ni una sola parte por millón. El oxígeno también va lento para esto, para llegar a desbloquear el esparcidor de árboles. Lo más cercano es el generador de fusión nuclear, que eso no le queda mucho para desbloquearse. Así que no sé qué hacer exactamente ahora mismo. A ver, podríamos activar el multiplicador de biomasa o el multiplicador de oxígeno. El problema es que el de biomasa necesita semillas de lirma y no tengo muchas. Creo que voy a ir a lanzar algunos cohetes de esparcidor de semillas. Vale, pero seguimos teniendo el mismo problema de siempre, la superaleación. Solo tengo tres y habría que resolver, a ver, aquí tengo un problema con esto, un extractor de mineral. Esto, creo que esto dice dónde lo he colocado y yo quería aquí aluminio, pero claro, si lo coloco en el sitio que no es adecuado. Así que voy a quitarle el extractor. Y me lo voy a llevar a la zona de aluminio, a ver si ahí sí que extrae aluminio. Vale, supongo que aquí arriba no se puede poner el extractor. Ah, mira, no me había dado cuenta. Seguro que he dejado la superaleación, se me ha quedado por el camino. Y ni me he dado cuenta. Ahí está, justamente lo que necesito se ha quedado por el camino. Pues voy a soltar, por ejemplo, el hierro. Bueno, no sé si me hace falta hierro para esto. No, así puedo soltar el hierro. Aquí arriba no se va a poder poner seguro. Las barras de hierro también me las ha dejado atrás. ¿Cómo estoy hoy? No me he centrado todavía. No estoy centrado. Ahí están. Mira, es como que no las he visto. Si están... Anda, que no iluminan. Ahora sí. Al encima de las rocas no se pueden poner. Tiene que ser sobre suelo. Así que colocarlo aquí arriba va a ser que no. Pues lo voy a colocar aquí. Ahora sí. Esto ahora recogerá aluminio. Y supongo que también recogerá el resto. Pero bueno, el aluminio sí que me hace falta. Eso significa que puedo ir... A diferentes lugares donde sé que hay diferentes cosas. Sé que hay, por ejemplo, donde está... Encontré la cueva de uranio. Así que podría dejar, por ejemplo... Una ahí en el uranio. En la cueva de uranio. Para tener todo el uranio que pueda. No, no, no. Vale, a ver, tengo oxígeno, agua. El agua ya no me hace falta tanta agua. Si puedo beber de los lagos. Me imagino que con llevar una... Vale, a ver si me acuerdo dónde estaba la cueva de uranio. Sé que había una pequeña rendija en alguna parte... No, eso es muy grande. En alguna parte de estas montañas. Vería esto. Ah, planta oremas. Mira, esto me da semillas. No creo que lo encuentre. Pero era por aquí. Una pequeña grieta que hay que atravesar. No, esta no. Aquí, creo que es aquí. Y aquí está la cueva de uranio. Listo. Pues tendré que venir de vez en cuando. Listo. Vale, me imagino que esto no solo extraerá aluminio, no, pero bueno, también extrae aluminio, que es lo bueno. Y necesitaría, por ejemplo, crear uno de iridio en esta cueva que está aquí. Otro de osmio también, otro de azufre. Pero creo que estas cosas gastan mucha energía. A ver, ¿qué energía me sobra? Uh, 250. Y esto consume 164. Así que puedo crear uno. Vale, no queda mucho para el generador de fusión. Así que mientras el generador de fusión se desbloquea, voy a intentar crear un extractor de mineral, uno de osmio, por ejemplo. Que hace falta osmio para el propio extractor. Vale, espera, voy a... Ya que tengo dos aluminios aquí. Voy a convertirlos en superaleación. Y de esa manera solo me llevo uno. Vale, un par de barras de iridio, tres de osmio. No sé si aquí... No, no tengo osmio de sobra. Y ahora sí. Vale, el... La cueva de osmio, allí arriba hay una. Así que voy a ir ahí y la crearé. Aquí, vale. Aquí, vale. Vamos a encontrar un lugar que sea plano. Más o menos. Aquí, por ejemplo. Exacto. Osmio. Y no puedo crear otro porque si no, me quedo sin energía. Así que lo siguiente sería esperar al reactor de fusión. Sustituir los de fusión que tengo ahora. Los T3 ya. Los T2. El reactor nuclear T2. Lo que sí podría hacer es crear los componentes. Ah, no. No, no lo sé. Claro. Hasta que no aparezca no sé qué componentes son. Vale, a ver qué me queda. Ah, mira, está a punto ya. 750 casi. Vale, mientras tanto voy a ver si hay aluminio. Solo uno. Uno de aluminio. Pues me llevo el cobalto, todo esto. Me lo llevo. Al menos puedo crear una superaleación. Y agua. Vale, ¿qué me quedaría? Me queda magnesio aquí. Aquí. Y con esto, ahí está el reactor. El generador de fusión. Aquí lo tenemos. Hace falta cinco cuarzo de púlsar y cuatro superaleaciones. Vale. Empecemos por los cuarzo. Pues necesitaría cinco ceolitas, cinco de osmio, cinco uranio y cinco iridio. La ceolita... Tengo algo por aquí. Tengo tres. Pero vale, no es difícil de encontrar. Allí veo una. Y tiene que haber alguna otra por aquí. Ahí hay otra. El osmio... Sí que tengo bastante. Tres, cuatro, cinco... Cinco de iridio. Cinco de uranio. No me extraña que dé energía. Cuarzo que contiene enormes cantidades de energía. No me extraña. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y necesitaría cuatro superaleaciones. Pero tengo solo tres. Pero puedo crear algunas. Agnesio, silicio, titanio... Faltaría... ¿Qué me falta? Falta... Aluminio... Y magnesio. Son los que faltan. Mira, aquí hay una de magnesio. Y a ver si hay aluminio aquí. No hay. Vale, pero yo tengo. Aunque no mucho. Faltaría cobalto, ¿verdad? El cobalto también. Que también me queda poco. A ver, voy a desmontar. A ver, la diferencia... Es de... 1835 kilovatios, supongo. Por segundo. Por segundo. A... 331. Uf, la diferencia entre el generador de fusión y el reactor nuclear es muy grande. Así que... Voy a desmontar estas. ¡Ay, qué pequeños son! Son súper pequeñitos. A ver, vamos a ver qué energía ha generado. Ahora me sobran 1500 kilovatios. De casi no tener nada, a sobrarme 1500. Vale, devuelvo la superaleación a su sitio. Me ha sobrado el uranio y el polvo explosivo también. Me da a mí que, como el generador de fusión no usa barras de uranio, voy a tener que fabricar la máquina de reciclaje para que me devuelva, para convertir las barras de uranio en uranio. Y poderlo utilizar para crear el cuarzo. Pero eso a medida que vaya desmontando los reactores nucleares que me quedan. Vale, una vez que tengo energía, sería interesante hacer el resto de extractores. Como no, superaleación también para esto. ¡Ay, vamos a ver! Y todo el problema viene por el aluminio. Uno. Voy a tener incluso que crear aquí más extractores de mineral. Solo para extraer aluminio. Yo creo, no, no tengo. Tengo uno y me hacen falta... Tres. 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 Y 3 de osmio Vale, con esto Puedo colocarlo en una cueva de os... Ah, no, eso ya lo hice, la cueva de osmio Así que el siguiente sería colocarlo En una cueva, por ejemplo, de azufre O de iridio A ver, la de iridio la coloqué al final No Pues aquí, en el iridio Exacto, genera iridio Y necesito entonces otro de azufre A ver, hierro, silicio Otra de silicio Me quedaría magnesio El aluminio, como siempre A ver si hay aquí Sí, mira, 2 de aluminio Justo lo que necesitaba Y 2 de cobalto Pero el cobalto es muy abundante Así que... Ahí Y me falta algo Agnesio Vale Vale, con eso Creo 2 superaleaciones Ya tengo 3 Me faltaría la 2 barra de iridio Que no me va a dar Porque creo 1, 2, 3 No me da Puedo crear una barra Faltaría más iridio Vale, si aquí no hay Me llevo el que haya en la cueva Uno Solo hay uno Ahí me llevo también la ceolita Que seguro que me hace falta más adelante 3, 6, 7, 8, 9 Ya, ya puedo crear Una barra Que seguro O mal tiempo, no sé No, no parece que haya meteoro. Eh, sí, aquí. Vale, me faltarían los tres de osmio. Y ahora sí, voy a ir... A ver, ¿dónde había azufre? A ver, ¿dónde había azufre? Aquí. Lo que no sé... A ver, ¿podré sacar azufre de aquí? O me dirá que no. Sí, azufre, perfecto, pues ya está. No sé qué más me va a hacer falta. Vale, a ver cómo va la cosa. Esos sí son meteoritos. Ahí vienen. A ver qué traen estos. Están trayendo a este teos mío. Este meteorito teos mío. Están trayendo a este teos mío. No sé qué más me va a hacer. No sé qué más me va a hacer. No sé qué más me va a hacer. Tres, tres han caído del mismo sitio. Bueno, habrá que esperar a que las piedras desaparezcan para recoger lo que haya debajo. Vale, con esto no hago mucho. Vale, podría ir creando... Podría ir creando... Más cuarzos de pulsar y crear otro generador. Porque me va a hacer falta más adelante. ¿Cuántas ceolitas tengo? Tres nada más. Mira, bastante aluminio. Cinco. Vale. Vale, a ver, me haría falta... Tengo cinco aluminio, cinco hierro. Me haría falta cinco de magnesio. Obalto también. Y no me va a dar para todo. A ver, voy a soltar lo que me sobra. La ceolita la voy a dejar aquí. El iridio ahí. Cinco, cinco. Aquí hay cuatro. Bueno, podría crear algo, ¿no? Al menos una. Una. Pero ya me da más espacio. Todo esto es hierro, me parece. Ah, no, también hay silicio. Que me hace falta. Una y dos de silicio. Agnesio. Agnesio. El titanio. Una más de titanio y dos de cobalto. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Y donde hay agua. Un saludo. Vale, cuatro y cinco Y hacían falta, no sé si cuatro o cinco Ah no, para Cuatro Lo siguiente La zeolita Bueno, ya se han ido las rocas, así que ahora sí que aparece el osmio aquí Claramente Y el azufre La zeolita no parece que vuelva a crecer otra vez De los lugares donde estaba Una vez que la recoge Eso o tarda muchísimo Ahí hay una Y ahí hay otra Creo que me falta una más Sí, creo que recogí dos Ahí está Ahí está Vale, a ver, a esto de aluminio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El osmio ya lo tengo. Faltaría 5 de iridio. Sí, solo faltaría el uranio. ¡Suscríbete! Y la ceolita que está aquí. A ver, tengo que dejar el aluminio aquí. Y el cobalto aquí. Y no sé, si no he contado mal, estaría todo. 5 y 4 de estas. A ver, ¿cómo voy de energía ahora? Me sobran 3.000 kilovatios hora. Me sobra más de lo que consumo. Así que yo creo que por un tiempo... Los dos generadores de fusión son muy superiores a los seis reactores nucleares. Así que cuando me encuentre ceolita me la voy a traer toda. Porque seguro que en el futuro me la va a hacer falta. Vale, a ver, ¿cómo va? Tengo que aumentar la biomasa, la velocidad de la biomasa. El oxígeno también va muy lento. Creo que voy a llegar antes con el oxígeno que con la biomasa. El cultivador de alimentos está cerca de desbloquearse. Pero a mí lo que me interesa de aquí es el esparcidor de árboles. Que le queda un montón todavía. Le queda bastante. Así que creo que el camino que tendría que elegir que llegaremos antes es el de aumentar el oxígeno para desbloquear el esparcidor de árboles T2. Y la manera de acelerar el oxígeno es lanzando cohetes. Cohetes multiplicadores de oxígeno, mil por ciento. Hace falta, como no, superaleación. Muestra de bacterias, mutágeno y corteza de árbol. Vale, la... Ah, bueno, y para crear el cohete también hace falta superaleación. Para crear el motor del cohete. Dote uranio, una barra de iridio. Y no tengo iridio. Uff, el iridio se me está poniendo difícil. Antes era el uranio y ahora es el iridio. Voy a buscar iridio. Voy a buscar iridio. Debería, en vez de estar gastando lo que hay aquí, quizá debería lanzar un cohete para atraer iridios, o sea, traen meteoritos de iridios. Quizá esa sería la manera más rápida. Pero estamos en lo de siempre, ¿necesitaría otro motor? Que consume otra barra de iridio. A ver, 2 de uranio... ¿Y qué más hacía falta? 2 superaleaciones y 3 de silicio. ¿Qué más hacía falta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, con esto crearía tres superaleaciones, ¿no? Y me sobraría el silicio, y mira, aquí hay... Eso es de un meteorito y azufre. Voy a soltar el osmio, el azufre... Y voy a ir creando... Dos, tres... Y este silicio me sobra para el cohete. Y esto lo guardo aquí. Vale, vamos allá. A ver si logro empujarlo. Una vez lo hice. ¡Ay, casi! ¡Ay, ay, que se me va! No sé a dónde va, se va a estrellar. Lo despidí bastante. Vale, ahora deberían llegar los meteoritos de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ya no puedo, no puedo llegar. A esos no. ¿Dónde están? Tienen que estar por aquí. Normalmente hay mucho más. Tienen que estararse por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Vale, vi que uno cayó en el agua, así que ahora voy para el agua. Aquí, creo que es aquí, que ha caído. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Cuando se vayan las rocas aparecerán el resto del iridio que está escondido por debajo. Comida, no tengo ¿no? No, 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 no. Qué poco, tiene que haber mucho más. Qué raro. No, 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 no. Normalmente llegaba un contenedor entero llamando a los meteoritos. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vale. ¡Suscríbete! El cultivador de alimentos T2, bueno, es lo mismo que el T1, pero genera alimentos más rápido. Vamos, merece la pena. Bueno, más o menos. A ver, necesito otra barra de iridio para crear otro motor. Y dote uranio. Y ya no me queda superaleación. Necesito dos para lanzar el motor. Tengo tres de aluminio, tres de cobalto. Vamos a buscar el resto. Dos, tres de hierro. Dos, tres de silicio. Dos de magnesio me haría falta y el titanio. Dos, tres de silicio. Vale, tres, tres, tres. Falta una de titanio. Y luego me haría falta también cobalto. Tres de cobalto, que es para lanzar el cohete. O el cobalto no era... Ah, no, el cobalto es para otra cosa, espera. Ya no sé qué es lo que hace falta para cada cohete. A ver. La superaleación es lo que tengo que hacer ahora. Vale, el silicio lo dejo en su sitio. Este me sobra. Vale, el motor más dos superaleaciones. Más que hacía falta. Creo que la corteza de árbol... El de oxígeno, corteza de árbol, muestra de bacterias y mutágeno. Mira, aquí tengo... La corteza de árbol la saco de aquí. Muestra de bacterias son tres algas más tres botellas de agua. Y el mutágeno, otra muestra de bacterias. O sea, necesito dos muestras de bacterias. Seis algas, seis botellas de agua y un cartucho de metano. A ver, seis algas. El agua la sacamos de aquí. Y el cartucho de metano... De aquí. Una, dos... Y ahora me haría falta azufre. Vale, con todo esto sí que puedo crear el cohete... Para el oxígeno. Vale, con todo esto sí que puedo crear el cohete... ¡Ay, que me mató! ¿Y ahora qué? Esto no lo había visto nunca. Nunca lo había desviado tanto. No sé qué es lo que va a hacer. Ahí se queda. Desaparece y funciona igual, ¿no? Vamos a verlo. Sí, mira. Ya está en el ambiente. Ya se ve cómo están cayendo todos. Y ahora debería haber aumentado la velocidad un mil por ciento. El del oxígeno. Que tampoco es que siga yendo muy rápido. Pero bueno, es un mil por ciento más rápido. Va a tardar, ¿eh? Va a tardar mucho. Vale, voy a probar a lanzar cohetes de biomasa también. Que la biomasa también va lenta. Vale, los cohetes de biomasa son... El motor de toda la vida. Dos superaleaciones, fertilizantes, semillas de Lirma. Y ahí está el problema. Las semillas de Lirma. No es que tenga muchas. Tengo dos. Aquí están. No las quiero gastar. Así que voy a ir a buscar semillas. A ver si encuentro semillas de Lirma. Y voy a ir a la nave que está allí arriba. Ah, mira. Ya, de paso. Me llevo toda la celulita que vea. Me la llevo. Y... No había pasado por aquí. Y... Vale, lo dejo así. Yo creo que voy a empezar a tirar cosas. O a destruirlas. A construir el... ¿Dónde está? No lo he construido todavía. La máquina trituradora. Para destruir cosas. Vale, a ver. Si encuentro semilla de Lirma aquí. Uf, la barra de iridio... Si, me la voy a llevar. El uranio no. Porque me da a mí que me va a sobrar. Aluminio sí, sí que me hace falta. Y esto no sé para qué es. No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. ¿No se puede destruir? No. Mira, aquí tengo una semilla de Lirma. Aquí hay otra. Así que voy a poder lanzar dos cohetes. De biomasa. Aquí hay otra. Tres. 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 Ahora los únicos cohetes que caen son los de los míos Antes no caía ninguno Y ahora solo caen de los míos Aparte de los que yo llamo Pero de manera natural solo caen los de los míos Mira, a ese no me sirve de nada ahí arriba Vale, azufre no tengo nada A ver, de aluminio tengo dos Así que solo voy a poder crear A no ser que haya más aluminio Aquí Tres de aluminio, vale Tengo cinco en total Pues cinco de hierro Cinco de magnesio Y el resto no cabe Así que Voy a crear lo que pueda Vaciarme el inventario Ahí podía haber entrado por allí Vale, tres, tres Faltaría tres de cobalto El titanio Vamos a buscar el resto Dos, tres de silicio Que ahí hay otro Un par de titanio más Dos, tres, cinco Falta algo Ah, falta el cobalto Claro Un par de titanio más Esto Tres super aleaciones más Comida, tengo comida Sí A ver, voy a dejar la ceolita aquí La única que tengo Bueno A ver Para crear un motor más Dos de uranio Vale, tengo Semillas de lirma Y qué más hacía falta Lo miré antes Pero se me olvida Corteza de árbol Y fertilizante Ya se han ido las rocas De los meteoritos de antes Y ahora Y ahora Sí que se ve el iridio El que me quedó Por recoger Y seguro que El que cayó bajo el agua Le faltó Alguna por recoger Mira ahí Sabía que sí Sabía que eran pocas Vale, ya que estoy aquí Y me sobra inventario Y ahorro Tengo un montón Tengo un montón Tengo un montón Yo Tengo un montón O Tengo un montón Seguro que dará más iridio Habrá más iridio por ahí seguro Vale, magnesio El cobalt era corteza de árbol Y está aquí Es fertilizante Para el fertilizante necesito dos berenjenas, azufre y tres algas Berenjenas, las tenemos aquí No sé si he guardado aquí alguna Una Voy a vaciarlas Por si acaso Y voy a guardarlas aquí Y me hace falta tres algas Una Tres algas Mira, todavía sobra iridio por aquí suelto Fertilizante A, el azufre Vale, yo creo que con esto Puedo lanzar otro cohete Y este de biomasa Otra vez No puedo desmontarlo No puedo hacer nada Pero bueno, funciona igual A ver Ahora la biomasa Tiene que pasar De 7600 Saltará A ver No sé si ha saltado ya Puede que salte al Es que no sé lo que tenía antes No sé si tenía 5000 antes Creo que saltó ya A 7600 Pero sigue yendo Muy lento Pues ya que tengo Tres semillas del Irma Voy a tener que hacer Tres cohetes Vamos a hacerlo todo a la vez A ver si puedo A ver Cuatro de uranio Dos superaleaciones Que las tengo Cuatro de uranio Y dos barras de iridio No sé Tres Sí, yo creo que tengo Para dos barras A ver Falta una Y cuatro de uranio Ya tengo los dos cohetes Necesitaría dos A ver Aquí los tengo A ver si tengo dos Sí Dos cortezas de árbol Y dos fertilizantes Voy a ir dejando Las cosas aquí Vale Para el fertilizante Necesito Seis algas Dos azufres Ah, las berenjenas No las voy a tener No las voy a tener Tengo una aquí Ah, sí Justo Justamente Cuatro Dos azufres Y seis algas A los dos fertilizantes Y harían falta ahora Cuatro superaleaciones Creo que eso sería Lo último Sí Malas dos semillas Del irma que tengo Pues nada Como siempre El problema Es la superaleación A ver Uno, dos, tres Faltaría uno Más de aluminio Más de aluminio Gracias por ver el video. Vale, a ver, aquí... Hay mucho iridio. ¿Qué es lo que falta? Falta algo. El silicio está, el magnesio, el hierro, el aluminio. Falta... Ah, falta... No, el cobalto está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está todo. Bueno, me puedo llevar... ...todo lo que quepa de iridio. No, no, no... No, no, no... No, no, no... falta uno de super aleación para poder lanzar el cohete vale, voy a sacarlo de aquí todo que tengo y los dos motores y las dos cortezas con esto creo que ya estaba vale, a ver cuando se activa, ya está activado en cuanto pulso el botón ya se activa el cohete tenía 7.000 y ahora 11.000 casi 11.500 gramos por segundo claro, pero es que necesito 65 toneladas y está haciendo 11 kilos por segundo, 11 kilos y medio voy a lanzar el otro cohete vale, voy a darle un poquito ahora no mucho vale, le di poco vale, de 11.000 sale a 15.000 estamos, ya estamos en la fase de árboles acabamos de llegar y la siguiente sería la fase de insectos así que la fase de árboles la tenemos a ver, comida se me está acabando la comida que raro ah, porque ya creció mira, ya no va tan lento hasta 65 vale vale, lo que puedo hacer ahora es intentar llenar de de lo que pueda de lo que me quede los contenedores el osmio está bastante lleno iridio así, así uranio hay aunque no lo parezca porque cada barra de esta mira lo que la máquina de reciclaje tres super aleaciones cómo no cobalto falta silicio falta hierro no titanio tampoco hace falta magnesio sí pero azufre está a mitad mientras espero quizá después lancé otro cohet bueno, no claro debería encontrar más semillas de lirna gasté las tres que tenía vale vale me lo voy a llevar todo menos el hierro y el titanio que no me hace falta no 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 Gracias por ver el video. Vale, pues el convertir quizá todo esto en superaleación para más adelante. Vale. 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 ¡Suscríbete! Y si alguna ha caído dentro del agua, peor. De paso, llenamos lo que falta. Falto, silicio también hacía falta. ¡Suscríbete! 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 el aluminio que pueda y el cobalto ya está bien bueno no está mal para hacer todo esto cuesta cuesta encontrar todos los materiales a ver cómo le va la biomasa a 53 vale ha servido de mucho hacer los tres cohetes ah va a ser imposible de encontrar aquí la super elección desde aquí arriba y menos por la noche mira ya que tengo un montón de hierro podría terminar de rellenar el techo a ver necesitaba dos de hierro por cada una de titanio hierro tengo un montón tirado por aquí aquí no sé cuántas hacen falta pero bueno el resto lo tiraré y aquí podría poner vale si me llevo dos de cobalto es que esto no lo suelo usar pero bueno ahí queda bien a ver un par de cobalto que haya por aquí ahí veo uno y aquí no leo ¡Vamos! Si, no Tampoco A ver Vale, a ver como queda desde dentro Queda chulo Se ve todo el césped Hice toda la segunda planta Y no la he usado para nada Debería hacer lo mismo Con esta esquina Y con esta también ¿Y qué ha pasado? No sé lo que ha pasado Vale, se suponía que quería quitar Uff, este juego está mal Está raro Esto está raro Vale, voy a dejarlo No vaya a ser Bueno, lo voy a grabar No vaya a ser que haga cosas raras A ver si desde fuera Se puede hacer Desde fuera sí Aunque se quedan las cosas flotando Ah, y desde dentro también lo ha hecho Vale, el que yo quería Era ese Que me haría falta Dos de cobalto más Para hacer esta esquina de aquí Y esta de aquí Y luego también Quedaría bien ponerle Por ejemplo Ventanas Así que si me inflo de cobalto Puedo ponerle ventanas a todo No vaya a ser Vale, no sé si hará falta más Vale, si ahora aquí le voy poniendo ventanas Ah, quedé un mirador, que te caga Se puede rodear todo de ventanas Con vistas al cohete Incluso se puede dejar aquí Asfaltaría titanio Era todo el hierro que tenía ahí, el mogollón de hierro Y lo he gastado al final Y lo he gastado al cohete Vale, le puedo poner, por ejemplo Ah, buf, hace falta un montón de tela Para eso, no tengo tanta tela Vale, aquí debería ir la cama Pero la cantidad de tela que hace falta para construir la cama Es muy bestia Y la vitrina Creo que la vitrina esta Aunque lo llaman estuche de muestra Que está mal, es una vitrina Creo que es donde van los trofeos Que tengo uno por aquí Tampoco me he liado a encontrarlo Estaba Aquí Creo que en esa vitrina se pueden poner los trofeos Tengo cinco de tela Y para la cama hace falta Seis Vale, a ver cómo le va la biomasa Sesenta y uno Mira, estamos cerca de los sesenta y cinco Para el esparcidor de árboles Y para eso nos hace falta Mezclar Podemos ir mezclándolo ya Vamos a empezar Por las semillas de árbol sóleo Que espero Espero que genere después semillas de Lirma Porque si no Se me van a gastar las semillas Entonces sería Un mutágeno Corteza de árbol Y semilla de Lirma Mutágeno era Muestra de bacterias Más cartucho de metano Más azufre O sea, tres algas Tres botellas de agua El azufre Y el cartucho de metano Ah no Tengo ya tres botellas de agua Sobra Tres algas Tres algas El azufre El cartucho de metano Está aquí Vale, una corteza de árbol Y una flor de Lirma Estamos aquí Se supone A ver, esto todavía No lo he hecho nunca Supone que colocamos Los tres ingredientes Y tenemos semilla de árbol Sóleo Empezar a secuenciar Y en teoría Supongo A ver, me puedo ir ¿No? Y esto se va haciendo Sí Y teóricamente Cuando tenga el esparcidor De árboles Podré meter esa semilla Dentro Y espero que de este árbol Genere semillas de Lirma Igual que los demás Cada uno de estos Supongo que cada árbol Generará Su semilla Planta Volnus Esto será Planta Orema Tusca Espero Como eso no lo he dicho nunca No tengo ni idea Casi lo tengo Vale, cuando la biomasa Llega a 65 Ya no hay más Que descone... A ver, aquí No Con biomasa No hay nada más Que desbloquear Faltaría desbloquear Entonces Con oxígeno El esparcidor de árboles T2 El T3 Con índice De terraformación Que queda muchísimo Célula de energía De fusión Vamos, para desbloquear Esto es una locura Creo que esto es La máquina Que hemos visto antes Esta célula de energía Va en la máquina Que creo que he encontrado Dos máquinas de esas Ahí tenemos el esparcidor De árboles Y vamos a ver Dónde estás Necesito superaleación Como no Fertilizante Muestra de bacteria Bioplástico Y corteza de árbol Pues vamos a hacerlo todos O sea, necesito Dos muestras De bacterias No No No, no, no Para el mutaje No necesito Muestra Vale Fertilizante Tres de algas Azufre Y dos berenjenas ¿Las berenjenas Habrán crecido ya? Sí Vale Vale, necesito Dos Tres de algas Hay agua. A ver cómo le va esto. 83%. Vale. Ay, no, claro. Ya me he equivocado. He hecho lo que no era. Claro, las algas no eran para esto. No sé por qué estoy... A ver. No, sí, sí que hacía falta. Entonces sí que necesito hacer... Otras tres algas más, es verdad. Sí que hacía falta, sí. No me había equivocado. Lo que pasa es que tenía que haber cogido 6 muestras de algas en vez de 3. Y el azufre. Vale, la pepita de bioplástico, no sé si la tendré. ¿Tendré alguna por aquí? Tengo una. Corteza de árbol. Voy a quitarle la 2. Voy a irla guardando aquí. En este. Y super aleación. Voy a guardar el magnesio donde está aquí. Vale. Con esto... A ver cómo funciona. Aquí mismo, a ver. No. 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 Hay que colocarlo sobre una superficie de agua. Amigo. Vale. Esto tiene que estar en el agua. Pero los árboles van a crecer en tierra, supongo. Así que lo más cercano de la tierra posible. Y esto habrá que... Claro, hay que añadirle... Las semillas. Que serán las que salgan de aquí. Vale, ahora la pregunta es... ¿Los árboles que crecen con eso... ¿Generan semillas? Eso es lo que no sé. Vale, de aquí está todo. De la biomasa... Está todo desbloqueado. Ahora tendría que generar el resto de lo... A ver. Yo tengo aquí... Esta... Que es de... Semilla de oro. Que es de multiplicador de oxígeno... De 600. Si yo con esa semilla... Creo un árbol... Si se puede... De oro. No. No se puede. Al menos aquí te dice que no. En la secuencia genética. A no ser que lo intente... Y a lo mejor no está en la lista... Pero se puede hacer. Sería... Mutágeno, corteza de árbol... Y a lo mejor... No. 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 Zufre también le hace falta aquí tengo la corteza de árbol el cartucho vale solo falta la semilla a ver si me dice que no si me lo ha aceptado no está en la lista pero me lo ha aceptado voy a hacerlo a ver lo que sale de ahí semillas no sé que me haya equivocado nulna, tusca, orema, polnus y lirma no dice nada de semilla de oro pues sí, espero que el árbol que genere esto genere semillas porque generaría semillas de 600% que lo que haría sería quitar todas las semillas que tengo aquí que son de 400 como más no, no, no tengo una de 450 por algún sitio esta quitaría todas estas y las cambiaría por una de 600 vale, y ya de paso voy a fabricar otro otro esparcidor de árbol Zufre la aleación también hacía falta muestra muestra de bacteria si, necesito otras 3 de agua el cartucho creo que también hacía falta a ver, muestra de bacteria lo tengo aquí el fertilizante que hace falta de larga ah, las berenjenas a ver si me sobraban sí, justamente me sobra una pues el cartucho no va a hacer falta entonces la pepita de bioplástico y la corteza va, tenía un ferro ah, no no tenía corteza entonces aquí a ver si ha crecido alguna al menos sí, una y la pepita de bioplástico que que no tengo ah, sí, sí las tenía aquí vale, con eso los tengo todos ah, mira los árboles a ver cómo va esto un 38% de crecimiento vale, voy a poner otro aquí 70% bien no tardará mucho el cartucho este lo voy a guardar por aquí, por ejemplo insectos qué lento va los insectos la biomasa ha subido a 22.000 gramos por segundo claro, es que cada cosa que hago se multiplica por todos los cohetes que he lanzado vale, vamos a esperar a ver qué nombre le da porque no puede ser ningún nombre de estos el que acabo de hacer se llama árbol soleo árbol pleón y multiplica el oxígeno por 200% que es el más alto de todos estos así que se puede hacer secuencias genéticas que no aparezcan en la lista lo raro es que no debería aparecer en la lista ahora ahora que la he descubierto debería añadirse vale, ahora la pregunta sigue siendo la misma ¿generan estos árboles semillas? habrá que esperar a que crezca al 100% 56 crecen rápido vale le voy a echar un vistazo al gridio de aquí me llevo el iridio es que el hierro y el titanio son tan abundantes que quizá lo mejor es quitarlo todo empezar a hacer montones aquí lo voy a tirar debajo del agua voy a hacer montones a ver si sale el montón por encima del agua vale voy a ir al resto también menos al tiburamio que es que tengo uranio de sobra sí con estas barras cada barra son nueve de uranio así que la cantidad de uranio que hay aquí es enorme vale faltaría ir a mirar por ejemplo el que hice de azufre porque osmio a ver no he mirado si el osmio está entero o no cuánto me queda ah está entero no voy a mirar el de los míos pero el azufre sí que quedaba por la mitad más o menos no hay no no el de los míos aquí me llevaré el azufre me llevaré, me lo llevo todo tiro lo que no quiera, lo tiro al lago al lago de la basura un segundo y 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 voy a tener que construir la máquina trituradora Minion, Balto, casi entero ya el magnesio también casi entero vale, a ver cómo le van los árboles 87% y este un 34% y semillas por ahora no veo ha subido un poquito, creo, ¿no? 22.000, no sé no sé si antes había 21.000 y de energía, yo creo que energía, voy de sobrado meteoritos, esta vez son azules, son de osmio sí yo quiero los verdes los de superaleación, esos son los que yo quiero a ver, energía, como hay, uff, me sobra que no se siente que no se siente 100% vale generan no parece que generen semillas que pena vale, si no generan semillas entonces que es mejor claro, este genera oxígeno bastante oxígeno y parece que los árboles no no generan tanto más uno, partes por tonelada y este no estoy seguro de quién es mejor la Q puede que sí que sea mucho mejor crear los árboles para generar oxígeno vale, entonces quizás hay quizás lo mejor sería pues eso quitar todos los todos los vegetubos que tengo aquí y convertirlos en árboles no, pero entonces la a ver a ver a ver la T no puede ser tonelada Tengo que mirar a ver a ver cuál es mejor todavía queda todo lo demás queda lejos seguramente será lo habrán dejado para para la siguiente actualización claro, esto genera oxígeno y biomasa es una pena que no genere semilla no, 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 no no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.